En tu vida me fue una aventura, un deseo puras para ti Me trataste como una basura, siempre me tuviste ahí Nunca fuiste capaz de entenderme, y que en mi solo había un corazón Porque fingiste tan solo quererte, cuando más te amaba con loca pasión Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa no lograr que me quisieras Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa impedir que no te fueras Pero no es para ti ¿Cuántas veces me estaré siendo fiel? ¿Cuántas noches vibre entre tus brazos? Y yo siempre pude serte fiel, esas noches en tu rechazo Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa no lograr que me quisieras Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa impedir que no te fueras Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa no lograr que me quisieras Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa impedir que no te fueras Fui solo una aventura para ti, fue mi culpa impedir que no te fueras Y si me enamoré No pensé que tú me hicieras esto Y mi alma volviste de papel Decid Es un hícero armando el respeto, es un hícero romandome sueños Mi familia, mi amor, mi dinero, no quiero volverte a mirar Porque eres mala, tú eres muy mala, mi amor es por ti, que si eres capaz Me ha caído en mala, tú eres muy mala, mi amor es por ti, que si eres capaz ¡Ale va! Yo absorbí la esencia de tu cuerpo Repitamente de ti me enamoré No pensé que tú me hicieras esto Y mi alma me hubiese de papel Policía, justicia, adelante En problemas se encuentren muchachos Por amor, una persona sin trabajo Y la vida de que levanta Porque eres mala, tú eres muy mala Mi amor, por ti, te tienes que acabar El ángel es mala, tú eres muy mala Mala, mi amor, por ti, te tienes que acabar Cumbia 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros La siguiente canción se llama Ya no estás Va a dedicar muy especialmente Para la señora esposa de Jonathan También para la hermana de Jansi y Blanca Para la comunidad 4K no se vayan Porque quiero que la canten contigo Ahí va, espérame, no ven Se llama ¿Ya no estás? Ah, la que la Nayeli canta La Nayeli puede ir a cantarla ¿Sabes? Mi amor ¿No es cierto? Sí ¿Ya no voy a ayudar? No, 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 le puedo ayudar Sí, sí, sí ¿Qué es el nombre? ¿El trófono con la Nayeli? ¡No, no, 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 no! Con pedacitos de hija Escúchenla, que está buena Todo es tan distinto desde que no estás Has cambiado todo Ya nada es igual Mi forma de ser también cambió sin ti Todo mundo sabe que soy infeliz Desde que no estás Me he sentido mal Para mí era toda mi felicidad Todo alrededor Me hace recordar Cuando estabas tú Pero ya no estás Procuro evitarlo Pero pienso en ti No puedo aceptar Que ya te perdí ¡Ay, mi Nano! ¡Ay, mi Nano! ¡Ay, mi Nano! ¡Mi Nano, ni modo, mi Nano! ¡Mi Nano! ¡Ay! ¡Ay, mi Nano! 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 ¿Y si la quieren bailar? ¡Ay, mi Nano! ¡Ay, mi Nano! ¡Ay, mi Nano! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah, muy Nano! ¡Ah! con el chaparrito nadie venía con la vez y quiere hablar con vos hay santo así está también el cómo se llama el como se llama como se llama los claros y y y y y y y y no voy a bajar como el seco no no, y el seco va a estar pues, ah si esta voy a estar, seco, sex, sex, ah donando con la mona es cierto, si donando quiere con la mona es cierto, ajá donando con la mona, la deisi con el sapo, donde esta la deisi pues, y el sapo donde esta pues, sapo seco, sapo seco, sapo seco, la ley si queriendo bailar con alguien y nadie le dale al párrafo chuga aquí está tu bicha hijo la quinceañera llevan una novia así jovencita y todo pero como para el amor no hay edad si claro el pollo con la gladi el pollo con la gladi vaya entonces ustedes hagan su pareja por allá y ellos me lo dejan por favor que no les van a tocar nada agarre su pareja y le agarren diferentes posiciones aquí de la tarima mientras ahora no es que arriba si cabemos creo yo si 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 cabemos vaya entonces la pareja ideal si vaya entonces agarren su espacio para luchas de espacio ustedes aquí en esta esquinita ustedes allá ustedes por acá este está haciendo un poquito para que no estorben esta agua también vaya entonces espereme 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 aquí quien le gusta a quien nadie le gusta la vez y la vez está en cura de nadie yo solamente lo había conocido por vídeo pero estaba enamorada de él pero yo me fui a tomar una foto con él el hijo me dijo que te caí lo pones nervioso y de verdad y no necesito la caja de las verdades y no necesito la caja de las verdades no estoy conociendo a alguien Ah, entonces sí, entonces no hay sello todavía. Imagínate, imagínate, él la está conociendo, ¿verdad? Pero llegamos, ya te conozco, mi mamá, veniste. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ella no quiere a la novia, ella no quiere a él. No es novia, hija, es conocida. Yo también puedo luchar por ella.